En el 2000 busco hombres de París Un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes Ni un tonto loco que se baboso Ni un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes, las abiertas Y a la mente nos vuelve locas Un poco sonza, si bien a Reque Martín en revistas lo recordan Pero el planeta gira, gira a la derecha Cada vez ya la noche es más tibia Si un amor se enfría No tengo nombre ni agresía Me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar Toda la gente, de dividirla, de ser racista Existen fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir Una célula que suerte de una relación caliente y deprimida También ardida, odiaré a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira a la derecha Y cada vez ya la noche es más tibia Si un amor se enfría No tengo nombre ni agresía Me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si te digo? Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón Ya no soy ¿Qué pasa en el siguiente? ¿Qué pasa en el siguiente? ¿Qué pasa en el siguiente? Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño La de ese cuerpo extraño Ya no soy Ya no soy, ya no soy La infante criatura en la inocencia se acabó La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño ahora siente el corazón Ya ves, que pasa en el siguiente Ya no soy, ya no soy La infante criatura en la inocencia se acabó Que pasa en el siguiente Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño ahora siente el corazón Que pasa en el siguiente día